Hola, buenas noches, bienvenidos. Un lunes más aquí a La Grada en Ondaluz Televisión, con muchísimas cosas que han pasado durante el fin de semana en el deporte malagueño. La derrota, bueno, un poco, además, no decirlo grave, pero sí un poco como desastrosa y decepcionante por cómo se produjo allí en el Ciudad de Valencia. Ese levante 4 malaguno y después de que el Málaga se adelantaba en el marcador, minuto 23 aproximadamente del primer tiempo, por obra de Juanmi. Luego, el Unicaja que ganaba tanto en la Euroliga, primera victoria del Tot 16 al Nizi en ruso, como ayer ganaba el Juventud en la Liga Endesa ACB y sigue líder, sigue invicto además como local en el Palacio de los Deportes José María Martín Campena. Bueno, tenemos muchas cosas para desarrollar aquí y además con invitados. Uno, se acordarán todos ustedes, se fue hace cinco años, pero no han sido muchos. Dio unas temporadas buenísimas aquí en el Málaga, luego se fue al Betis y ahora pues está sin equipo, está buscando y esperemos que lo encuentre rápidamente. Nacho Pérez Frías, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Te veo bien, te veo en forma, estás bien. Me cuido, me cuido. Bueno, has estado con la AFE además, ¿no? Sí. ¿Pretemporada o concentraciones que se hacen? Sí, la semana pasada volvimos de Alicante, me puse allí dos semanitas y me va a agradarme muy bien jugando partidos con equipos extranjeros y entrenando mañana y tarde, como si fuese una pretemporada con cualquier equipo. Álvaro del Río, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Es compañero de los medios de comunicación, entrena al marista femenino, juvenil, ¿no? Juvenil, juvenil. Es jefe de prensa del Clínica Rincón de la Liga de Oro, todo. ¿Tienes todo, Álvaro? Todo, todo, todo. Y aparte, aparte, el motivo de todo esto está aquí por todas esas cosas, pero el motivo trascendental es que además va a ser el que lleve el tema de la Copa Esta Colegial, se llama así, ¿no? Copa Colegial y disfruta aquí en Málaga, sí. Disfruta que, bueno, atañe a un montón de colegios de toda España. ¿Más de cuántos colegios son? Pues nada más en Madrid. Son 72 colegios macro y femeninos. En Málaga estamos en 13, en Barcelona estamos cerca de 20. O sea, es una copa que se va a extender por toda España y va a enfrentar a los mejores colegios de cada ciudad. Bueno, ahora lo comentamos a ver cómo se tienen que apuntar, quiénes pueden jugar, quiénes no. A ver, todo esto que se presentaba la Copa Colegial el pasado viernes. Nacho, ¿viste el partido Levante-Málaga? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? Vamos a ver ya imágenes de este encuentro, de este 4-1. Bueno, quizá no fue el mejor partido, ¿no? No estamos acostumbrados a ver ese Málaga o esperamos más de ello, pero también pienso que ese partido un poquito trampa, ¿no? Porque el Levante estaba jugando la vida, estaba colista y tenía que sacar los tres puntos fuera como fuera, ¿no? Entonces... Bueno, no sé, pero quizás le faltó, ya desde el principio se vio que en Málaga no tenía esa intensidad que sí ponía el Levante. Bueno, yo te digo que, y te vuelvo a repetir, que es un partido engañoso porque todo el mundo piensa que te enfrentas al último y como es el último, pues ya vas a ganar fácil, ¿no? Y no es así porque como ellos están jugando tanto, encima están en su campo, se ven colistas y saben que tienen que reaccionar, ya, no pueden esperar. Y en ese momento yo creo que la clasificación da igual. Bueno, tú has jugado en ese campo, has jugado en ese equipo también unos cuantos años, ¿no? Sí, exactamente, un año, un año. Un año estuviste en el Levante, además con Ber Schuster, de entrenador. Exactamente. Un campo complicado, al Málaga no se le da bien, ¿eh? Yo te digo que no es un campo fácil, ¿eh? Y sobre todo el Levante que sabe a lo que juega, la gente cuando va allí sabe que quizás va a haber un fútbol feo y ellos son conscientes de ello y lo que buscan son los tres puntos. Pero tú fíjate, Nacho, que hace lo más difícil el Málaga. No empieza bien, pero se adelanta en el marcador y luego nada, en seis minutos se acabó. Sí, quizás consigue lo más difícil que tú dices, ponerse por delante, ¿no? Quizás una vez que ya se había puesto por delante estaba el partido un poquito de cara, ¿no? Para pillarlo quizás en alguna contra. Pero si te fijas, marcaron ellos muy rápido el empate y encima quizás hay una falta un poco ahí dudosa, ¿no? Se quejan los jugadores del Málaga que no fue falta, pero del Cerro Grande indudablemente estuvo muy mal porque es un mal árbitro. Mira, ahí lo podemos ver. Va buscando la falta y al final pues el árbitro pica, ¿no? Pica y luego también hay que meter la falta, las cosas como son. Le dobla las manos ahí a Carlos Cameni, hay que meter la falta. Que estuvo el árbitro muy mal independientemente de todo esto y luego vamos a ver el penalti que le pita a Boca. El equipo no estuvo bien, no fue el del Valencia. No, ya te digo que no fue el mejor Málaga o el Málaga que estamos acostumbrados, pero que tampoco es fácil, ¿no? Estar ahí arriba, seguir con ese nivel y sobre todo, y tú vuelvo a repetir, que es un campo muy complicado y encima el Levante yendo con lista no se le va a poner nada fácil. Además entraban por las bandas, tanto Sumetra como Morales, ahí el centro y el remate de Caluche que debutaba con el Levante, uno de los fichajes de invierno y ahí viene el penalti. Barral, que yo no sé qué es lo que veo del Cerro Grande, pero este Barral desquició al Málaga completamente. Le metió dos goles en la Copa del Rey y tres en la Liga. O sea, cinco goles en nada, en apenas un mes. Yo no sé si... ¿Tú cómo ves? Después de ver repetida la jugada... No, yo creo que ahí la caída de Barral es muy aparatosa, ¿no? Y eso hace que quizá el árbitro vea que había ahí un empujón quizá más intenso de lo que luego se puede ver en la repetición. Bueno, a partir de ahí el Málaga se diluye y empieza la segunda parte. Ahora el penalti y Sergio Sánchez, este no hay discusión. Este ya se acabó. Claro, llega tarde y... Él se levanta, le muestra la amarilla, que yo creía que le iba incluso a expulsar y se acabó. Y el Málaga termina ya de diluirse por completo y de tirar el partido. No, ahí no hay duda. Ahí le encara el futbolista y piensa que va a llegar al corte y mete la puntita lo suficiente como para que llegue tarde y le haga penalti. Pues ahí está el gastriz de Barral. ¿Quién lo iba a decir? Un jugador, no sé, un poco como marrullero, se puede decir así, ¿no? Un poco... Dentro del mundo del fútbol no te creas que tiene muy buena pinta, según dice. Pero claro, los entrenadores lo quieren en su equipo, indudablemente, ¿no? Bueno, para gustos los colores, ¿no? Indudable, seguro. Ahí, bueno, quizás prefieres otro tipo de futbolista, en mi opinión. Pero bueno, ya te digo que habrá entrenadores que les guste ese tipo de jugadores y los quieran para su equipo. Y ahí el gol de Calubuche, que era ya el cuarto, entraban por las bandas, como Pedro por su casa, y seguía atacando el Levante, el Málaga... Realmente mal. Las cosas como son, los jugadores y el entrador dicen que condicionó el partido las dos decisiones del colegiado, la de la falta del primer gol y el penalti, y que eso, bueno, sirvió para que el Málaga perdiera. Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que antes de hablar del colegiado, que sí, que puede ser todo esto, el Málaga no estuvo bien. Y se vio desde el primer minuto que no salió con la intensidad que salió, por ejemplo, el día del Valencia. Y ya se acabó. No hay más. Aparte de la intensidad y también, bueno, que no es lo mismo jugar en casa que fuera, para mí la clave, la clave del partido creo que estuvo en... Porque lo hice bien, como tú comentabas antes, se adelantó fuera de casa, aprovechó la oportunidad, se puso por delante, parecía que el partido se ponía de cara. Pero yo creo que la clave estuvo ahí, ¿no? En que ellos muy rápido consiguieron el empate y, sobre todo, por una jugada que todo el equipo sabía que, bueno, que era injusta, ¿no? Luego, como tú dices, pues sí, la falta hay que tirarla bien y hay que marcarla, ¿no? Pero quizá vino de ahí de una falta que no era y eso, pues psicológicamente, yo creo que el equipo también, pues, le dolió. Bueno, el Málaga siempre o casi siempre suele resucitar a los equipos que están ahí hundidos. O sea, antes el Levante ya lo ha resucitado. El Levante llevaba cuatro jornadas sin ganar, ¿eh? Y había metido, me parece, que llevaba... Seis goles en casa, creo. ¿Cuánto? Seis goles en casa, creo. Once en total y ahora le mete cuatro al Málaga. Unas estadísticas que dicen, jo, es que esto no sé, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada, que la temporada del Málaga es magnífica. 35 puntos, faltan 16 partidos para terminar el campeonato. ¿Qué quieren? Es que no se puede pedir más, yo creo. Lo único que pide la gente, Nacho, y tú que has estado aquí, y lo sé perfectamente, es que no se dejen ir. Porque la permanencia la tienen prácticamente conseguida. Pero claro, la gente quiere más. El séptimo puesto, si se puede el sexto, luchar contra Villarreal va a ser complicado. Pero el séptimo, sí se puede conseguir. Le saca ocho al Eibar y nueve al Español. Y el Español es el rival el próximo sábado a las diez de la noche, que en caso de victoria serían doce puntos. Y el gol la verás. O sea, son muchas cosas. Y el séptimo cabe la posibilidad de que pueda ser Europa. Yo creo que tienen que seguir trabajando, como lo han hecho hasta ahora, con la misma humildad, yendo partido a partido, como se suele decir. Pero ellos, con esa filosofía y con esa mentalidad, han conseguido los puntos que tienen. Estar ahí y yo creo que añadirle presión a todo el mundo. El exigirle quizás, el meterse más arriba o en un puesto europeo. Yo creo que no hay que pensar en eso. Hay que seguir sumando y vamos a conseguir primero la permanencia matemáticamente. Que no sería la primera vez que, como tú dices, de equipos que parecen que ya la tienen y empiezan luego a meterse una dinámica negativa, empiezan los nervios y una cosa... Cuidado. Por eso, que la gente da las cosas ya por hecha, pero que hay que ir poquito a poco, que los puntos hay que conseguirlo. Todavía no está la permanencia. Ya te digo que vamos a conseguirlas primero y una vez que se consiga, ya con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo. Luego, pues, que se disfrute o la gente que menos minutos consiga tener minutos, que la gente juegue ya con otra tranquilidad y seguro que así llegarán cosas mayores, ¿no? Pero no meter ya desde el principio nervios a la gente ni exigirle ya Europa cuando en un principio de temporada ese quizás no era el objetivo. Bueno, vamos a ver y a escuchar lo que dicen los protagonistas, tanto Javi Gracie como algún futbolista del Málaga. Aún sabiendo que hay cosas que preveíamos que podían pasar y que han pasado, lógicamente, frente a un equipo muy necesitado y que en su casa es muy agresivo, normal. Pero yo creo que ponernos por delante en el marcador y sus dos primeros goles han condicionado mucho el partido. Y esos dos goles vienen de una falta que no es y de un penalti que no es, desde mi punto de vista. A partir de ahí hablamos de lo que queráis. No nos ha resultado fácil sobreponernos a esos golpes cuando estábamos, como digo, por delante en un partido disputado que sabemos que va a ser así y que el rival tiene sus virtudes. Bueno, recibir dos penaltis, lo que te digo, una falta en el borde del área totalmente inexistente y, bueno, al final creo que ha ido el partido muy condicionado desde el principio y enfrenté a un equipo que creo que, como te he dicho antes, estaba necesitado y ha jugado sus bazas, pues ha sido luego difícil darle la vuelta a esa situación. Es cierto que ha habido un partido disputado, como te digo, tampoco estábamos generando muchas situaciones de gol cuando hemos hecho nuestro gol. O sea, estaba siendo un partido bastante igualado, unos primeros minutos en los que el rival ha apretado más, pero bueno, estábamos más o menos controlado y, bueno, luego ya te digo, a partir de su segundo gol, pues bueno, hemos intentado mantenernos en el partido. El tercero nos ha puesto las cosas más difíciles. Los cambios han sido todavía de más, de perder más centro del campo, pero intentar tener algunas opciones de meternos en el partido con la entrada de Ricardo y perder un jugador como Recio, pero al llegar el cuarto, pues ya el partido estaba finiquitado. Que el equipo ha salido bien, yo creo que sabemos que este campo era un campo jodido, un campo duro, que ellos no necesitaban ganar. Yo creo que nos adelantamos en el marcador, que es una cosa importantísima cuando juegas fuera de casa, pero sí que es verdad que a estos equipos te pegan dos pofetadas, que hacen que el partido cambie, pero bueno, yo creo que, como te he dicho, yo creo que el equipo debe pasar página, pensar en el partido el sábado, que tenemos una final en casa. Ya sabemos cómo son los partidos aquí, cómo plantea los partidos Levante, que su casa es un equipo duro, fuerte, yo creo que plantea los partidos muy jodidos, pero bueno, yo como te he dicho, yo creo que el equipo debe pasar página, debe pensar ya en ese partido del sábado, afrontar la semana lo mejor posible, pasar la página y seguir trabajando igual. Que son dos acciones en las que el árbitro interpreta que es falta de penaltis, yo creo que pocas veces se pita esas dos acciones, yo creo que el árbitro toma la decisión, ¿no? Mientras él la tome, pues, la deboca catala, pero bueno, yo creo que un día las pita, otro no, pero bueno, al fin y al cabo ellos son los que deciden y tenemos que respetarlos. Javi, gracias, Juanme. Ha sido el resumen un poco de lo que hemos comentado. Normal, no hay más, es que no hay más. Ellos están cabreadas, indudablemente, con el arbitraje. Bueno, también está bien que se quejen, ¿eh? Pero es que los futbolistas muchas veces decís, bueno, no, es que no queremos, no, o sea, no habláis del arbitraje por, yo no sé si es por temor, por miedo, porque lo escuchan esto y luego cuando os pitan otra vez, a ver qué va a ocurrir aquí, no sé, pero a mí... También a veces del club, ¿no? Te aconsejan no hablar del árbitro, dejarlo un poquito al margen porque luego pueda pasar algo, ¿no? Entonces me dicen muchas veces del club uno de los, mejor de, perdón, de los, de los árbitros mejor no hablé, que si tiene que hablar alguien, pues ya hablará mejor el presidente o... ¿Y tú te crees que esto es normal, Nacho? Que tengas que estar así. No. Esto, tú te puedes expresar como te dé la gana. Si, con educación, con nuestra gente. Sí, sí, sí. ¿Lo han dicho? Vamos, que no han dicho una palabra alticionante, han dicho lo que piensan, que no tenía que haber pita ese penalti, que eso no se pite y tal y cual. No sé qué represalias puede haber, yo no creo que caemos, si ya los árbitros esto porque lo vean, o porque Sánchez Arminio o el otro, o Díaz Vega, le digan, mira lo que ha dicho, han dicho los jugadores del Málaga, iros con cuidado, no sé qué nosotros, el próximo partido ya sería la repanoche. Sería ya, sería muy, muy, pero que muy duro. Álvaro, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo creo que ya había hecho el resumen, ¿no? Málaga se esperaba un poquito más después de ese partido contra Valencia, donde creo que todos nos quedamos contentos, tanto por el resultado como por el juego. Incluso Valencia se pudo ir a su casa con algún gol más y decepcionado porque esperábamos un paso al frente del Málaga contra el último, ¿no? Sabíamos que era un partido complicado, pero que nadie descartaba que se pudiera puntuar allí, ¿no? Al final, pues, nos adelantamos cuando peor estábamos jugando nosotros y cuando más estaba apretando el Levante, el resumen ya lo ha hecho tanto Juanmi como Javi Gracia, ¿no? Nos pitan un par de jugadas dudosas que no se deberían de haber pitado, el Málaga falla, encaja dos goles y a partir de ahí hubo solo un equipo en el campo que fue Levante. Bueno, Nacho, hace cinco años que te fuiste. Yo me acuerdo de, bueno, aquella temporada con Antonio Tapia, buena, 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 me parece que fue, ¿cómo quedaste? ¿Ostavos creo que fue? Estuvimos a punto, faltando dos jornadas, yo creo que todavía teníamos opciones de meternos, pasar al final, ¿no? Nacho que empezó siendo interior izquierdo y Tapia me decía, no, es que Nacho va a acabar de lateral y yo decía, pero que no, hombre, que no, que lateral seguro que no, que a él no le gusta de lateral y que él es más, es un tío técnico, tiene una pierna izquierda que es un guante como la de Duda, que no, que no, que no, y al final ha acabado de lateral izquierdo, tiene, ¿eh? Será de lateral izquierdo, ¿qué me lo iba a decir a mí? ¿Quién te lo iba a decir? Pero vamos, hay que reciclarse donde sea para jugar. Hombre, está claro. Porque después del Málaga fuiste salgetafe, una operación buenísima de esta de Antonio Mendoza y de Serafín Roldán, de la buena, 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 que te vendieron, a ti y Alexi, me parece que fueron, ¿cuánto dieron por ti? No sé, fueron 400.000 euros. Bueno, la operación en total eran de 3 millones y pico, creo, con Alexi y todos. ¿Los dos juntos? Sí, no sé exactamente ya por cuánto acabó ni nada de eso. Bueno, 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 no sé, no sé yo. Vamos, que la operación fue bochornosa, como le hacía falta al Málaga el dinero. Y por aquel entonces el Getafe estaba bollante, lo que se refiere a instituciones y todas estas subvenciones que recibía, pues claro, se llevó a estos dos muchachos, Alexi y a Nacho, lo mejor de vuestras carreras, además. ¿Allí cuánto estuviste? Yo no sé qué te hace. Oye, mi primer año también fue muy bueno allí porque llegamos a jugar la final de la Copa del Rey. Con Schuster también, además. Con Schuster, exactamente. Y luego ya vino el Outlook y en Navidad me fui a la Real Sociedad porque había jugado ya más de cinco partidos. Estaba la norma esta que si jugaba más de cinco partidos no podía jugar en otro equipo. Esa norma ya la han quitado. Bueno, es que entonces estaba. Y empecé jugando y eso, pero luego no contó mucho conmigo y veía que no iba a jugar y decidí irme. Y me fui a la Real Sociedad porque estaba en segunda división. Y bueno, yo era uno del equipo que iba a estar arriba luchando por el ascenso. Eso te cedió el Getafe, ¿no? A la Real. ¿O ya traspasado? No, no, no. Fue cedido. Volviste al Getafe. ¿Quién te pilló en la Real? ¿Quién estaba de entrenador por aquel entonces? ¿Te acuerdas? Estaba... Había uno de la cantera. No me acuerdo el nombre. Luego entró, vino Lillo. ¿Y estaba Gerardo en aquel equipo? Sí, estaba Gerardo. ¿Vuelves al Getafe? ¿Vuelvo al Getafe? ¿Y qué pasa? Pues otro año cedió al Málaga. Ah, bueno, es verdad que te cedió el Getafe. ¿Málaga ya estaba de presidente Fernando Sanz? Todavía no. Me parece a mí que sí, que ya estaba de presidente creo Fernando Sanz. Me parece cuando volvisteis. Porque estaba Tapia en el equipo. Sí, sí, sí. Entonces Tapia estaba... ¿Hicisteis esa temporada memorable? Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Esa temporada buenísima que me acuerdo del Bernabéu. Que ibais, os adelantésteis tres veces y luego perdisteis 4-3 con cuatro goles de Higüeyn. ¿Te acuerdas? Exactamente, sí. ¿Eh? Aquel día famoso. Que yo ya cantaba los goles y digo esto de aquí no se nos escapa el triunfo seguro en el Bernabéu. Seguro. Es verdad. Con apoño. Eliseo quizá que ella jugaba. ¿Te acuerdas? En el lateral que volvió lo que hacía todo el mundo. Perfecto. Tercer del Getafe al Málaga. ¿Luego? Termino el Málaga pues me voy a hacer la pretemporada con el Getafe que me quedaba allí todavía otro año de contrato. Y de ahí pues hice la pretemporada con ellos pero justo una semana antes que terminara el plazo pues me fui al Betis. ¿Al Betis? ¿Ya traspasado al Betis? Exactamente, ya traspasado. ¿Y ya tuviste 5 años en el Betis? ¿Allí pillaste el equipo en segunda o estaba en primera? Estaba en segunda. En segunda. ¿Subisteis a primera? No, estuvimos en otro año, no subimos por el Colabera ese año y subimos el siguiente, en el segundo año subimos. ¿Y qué tal allí en Sevilla? Allí muy bien. ¿Te acupaste bien? Sí, sí, allí muy bien. Un equipo muy diferente a lo demás, por esa idiosincrasia que tiene la gente, la afición. Sí, es diferente. Allí la gente vive muchísimo el fútbol. No sé si será por la rivalidad esa que hay en la ciudad entre los dos equipos o por lo que sea, pero allí constantemente se ve un ambiente de fútbol. ¿Pillaste esa lopera de presidente? Sí. Cuéntanos alguna anécdota. No, no, no. Tiene que tener alguna de estas buenas. Joaquín cuenta muchas cuando ha estado aquí y ha contado alguna. Joaquín tiene mucho arte, Joaquín tiene mucho arte. ¿No tiene alguna de estas? No, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que todavía te hablaran en pesetas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Te hablaran en pesetas. Te hablaran en pesetas porque ya, claro, estaba el euro ya y, claro, te hablaran en pesetas, te pillaba un poquito ya descolocado, ya haciendo números, diciendo, bueno, a ver, pesetas, ¿esto qué? Y lo que sí es verdad y recuerdo que, bueno, que es una persona que siempre está en los medios, siempre la broma en todos lados y la radio imitándolo y tal, y cuando te lo encuentra la de frente, pues se te viene a la cabeza toda esta cosita. Intenta un poco olvidarlo porque dice, hostia, que está aquí, ¿no?, delante y la verdad que es una persona... ¿Era un tío cercano con la gente, con los futbolistas? ¿Cómo os trataba? A nosotros, el día antes del partido, se acercaba un poco a desearnos suerte en la concentración del hotel y poco más, tampoco... O sea, que tú no tenías tú como capitán del Betis, no... No, no, yo todavía no era capitán. No eres capitán del Betis, ¿no? No. Con él no. No. Pero bueno, los capitanes tenían que lidiar, ¿no?, pero siempre llegaba allí y os daba dinerito. Si ganáis, tenéis tanto... Joder, eso sí, además lo decía él, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Si él llegaba allí a concentración y de vez en cuando decía, oye, si hoy se gana... Lo que pasa es que te decía peseta y a la gente en la mesa se miraba diciendo, hostia, ¿esto cuánto es? Es mucho o poco, no sabía, la gente se volvía loca. Vamos a convertir a euros. Y no tiene ninguna anécdota en serio que se puede contar. No, 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 no. ¿Quién tuvo este...? Estuve muy poco tiempo, estuvo... Porque luego ya empezó el tema este del área concursal y tal, y ya hubo una movida gorda. Y no sé, estuve un poco tiempo con él. ¿Y con la afición, tú qué tal? Muy bien. No tuviste ningún problema, porque fíjate, hay jugadores ahí que tienen que salir escoltados, ¿eh?, alguna vez. Sí, yo tuve un problemilla un día con... Pero bueno, que en lo general a cinco años que he estado, muy bien. La gente creo que tiene buen recuerdo de mí, porque a mí se me tachó allí de ser un jugador muy regular y a pesar de tantos años y tantas cosas malas como buenas, yo todos los años jugaba más de 30 partidos, ¿no? Entonces la gente, pues bueno, ya te digo que me tiene muy en consideración y... Y bueno, yo también estoy muy contento, ¿no?, de los años que he estado allí. ¿Muy diferente el Betis con el Málaga? En nivel de todo estructural y tal. Sí, es diferente. También allí es que ha habido muchos problemas. Al meterse el tema este de la ley concursal y nombrar a los administradores concursales y administradores judiciales, al poco tiempo otro cambio. Yo creo que en un año he tenido tres presidentes. Entonces todo eso, bueno, la gente se vuelve un poco loca porque a veces no sabe con quién hablar. ¿Con quién hablo? Con este, manda este, no, manda el otro. No, es que depende de lo que diga el administrador, ¿no? Es que el administrador, no, yo depende... Entonces al final un poco te vuelves loco, ¿no? En ese sentido sí. Había un poco de caos allí. ¿Y a nivel de presión? ¿Málaga-Sevilla? ¿Málaga-Beti? El Betis tiene mucha más presión. ¿Sí? Muchísima. O sea, tú así que aquí eso está muy cómodo. Los periodistas somos, somos muy... Vamos, benditos somos con lo de comparación con los de Sevilla. Allí encima, si por lo que sea tú estás mal y el amiguito de enfrente va bien encima, pues imagínate. Teníais ahí problemas. ¿Sevilla-Beti-Sevilla? Encima allí en la época que ya también ha sido allí el Sevilla. Y por ejemplo, Nacho, cuando se enfrentaba el Málaga-Sevilla, que el Málaga siempre hay en y Sánchez-Pijuán siempre hacían grandes partidos. Esta temporada se ha perdido 2-0, pero siempre hacían... Allí, ¿tú qué hablabas? Te decían los bétigos, ¿qué pasa, Nacho? ¿Tu Málaga qué? ¿Qué pasa? ¿O no hablabais de ese tema? No, aquí el derbi ese con el Sevilla, aquí se vive más que allí, porque allí ya tienen al Betis como para meterse caña entre ellos, entonces el Málaga lo deja un poquito en un segundo plano. También es derbi, pero no lo viven con tanta intensidad. Allí un Betis-Sevilla, un Sevilla-Beti es una locura. Suele poner a la ciudad a patas arriba. Bueno, ¿quién tuviste de entrenador? Bueno, Pepe Mel, ¿no? Tuviste unos cuantos, creo, ¿no? Sí, pasa que después, bueno, el último año cuando echaron a Pepe Mel vino Garrido, que estuvo solamente un mes, tampoco fue bien, y luego vino Calderón, que estaba por Arabia Saudí y por ahí, también vino al último tramo y ya está. Bueno, ¿cumplías contrato con el Betis? No, me quedaba un año más de contrato. ¿Y motivos para rescindir? ¿Por qué? Pues nada, que descendimos y el director deportivo Alesi, en este caso, pues quiso hacer un equipo nuevo y pensaba que no iba a tener minuto este año, no encajaba mucho mi perfil en la idea que ellos tenían y bueno, y al final pues llegamos a un acuerdo y rescindí el contrato. Pues fíjate cómo le ha ido a mi Alesi, fíjate, ha tenido que echar a este, a Vázquez, que estaba de entrenador, y firmar otra vez de nuevo a Pepe Mel. Bueno, yo quiero que el Betis suba a primera división. No, yo también. Y que no baje ningún Andaluz. ¿Tú te imaginas en la próxima temporada Almería, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga y Betis? Seis. Ojalá. Esto sería precioso. No estaría nada mal, ¿eh? De verdad que sí. Aparte es que son seis equipos con una entidad y un nivel grande. Vamos, que el Betis tiene que estar en primera división. Las cosas como son. Por afición, por todo, por todo. Son ciudades, campos y rivales que a la gente le gusta visitar y le gusta ir. Bueno, ¿te acuerdas hace dos tem... El año pasado, el año pasado estabas, ¿no? La pasada temporada. Sí. Con Bersuster aquí en el Málaga, aquel 1-2, ¿no? Famoso, ¿no? Estaba jugando además, ¿no? Sí. Pues adelantasteis que la pifió Willy Caballero, ¿te acuerdas? Y luego vinieron los dos goles, falló Rubén el penalti en el tiempo de descuento. Sí, sí, sí. Tú ya sabes que cuando un equipo está así... Y eso lo has vivido tú en el Málaga, ¿eh? Cuando está el equipo cerrado no hay... Cuando no salen las cosas, no salen. Y ya empiezas una detrás de otra y te meten en esa dinámica, te metes abajo y todos son problemas y ya la gente no está pensando lo que tiene que pensar y es muy complicado salir de ahí. ¿Qué recuerdos tienes del Málaga? ¿Te quedan? Pues claro, en Málaga, los recuerdos yo tengo de Málaga, son todos bonitos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, del debut, ¿no? Con el número 27, ya con Piró hace ya unos cuantos añitos. Pues verdad, con Piró, debutaste en primera con Piró. Ahí empezó todo, sí, sí. De interior. Sí. ¿Te acuerdas del partido? Trae el Celta. Celta aquí, ¿la Rosaleda fue? La Rosaleda. ¿Cuánto fue? Yo ya no me acuerdo del resultado. ¿1-1? No. Estaba Lotina, seguro, en el Celta. Creo que sí. ¿Ves cómo estaba Lotina? Estaba Lotina, seguro. ¿Te acuerdas de los pichitas, no? Vale. ¿Sigues teniendo relación con Miguel Zambrana y con Juan Carlos Alcedo? Cuando nos hemos enfrentado y eso, siempre lo he visitado, a lo mejor hemos coincidido nosotros entrenando y yo estaba en el vestuario montando las cositas para el partido y ya me he quedado un ratillo hablando con ellos y me he echado una cuanta risa. Bueno, presidente, ¿qué reportaje ha montado el Málaga sobre Juan Carlos Alcedo y Miguel Zambrana? ¿Cómo viven los sutilleros un partido? Lo vemos. Y eso. Y eso. Chao. Un día de partido es como un día más, como un lunes, como un martes, como un miércoles. Lo que cambia es que en vez de poner ropa para entrenar, pones ropa para jugar. Algunos llevan su basquero, otros no. Todo el mundo lleva sudadera, camisa de calentamiento. Después lleva una camisa interior, de manga larga o de manga corta, dependiendo de que cada cual. Lleva calentador o no, también dependiendo de cada cual. Y los calentines gordos o finos también, dependiendo. Tres equipaciones completas tenemos que tener que dar pulgulichas. Tanto en camisa como en pantalón. Me descanso, todo el mundo. Se cambia. Se cambia. Los tacos, dependiendo del campo, nada más que varía, dependiendo del campo, te necesitas el taco. Si el campo está más blando, pues el taco va más largo. Si es más corto, más duro, está más corto. El portero normalmente siempre va a llevar los tacos un poquito más largos. Y después los centrales también. Al fin y al cabo, la línea de atrás y el portero son los que tienen que llevar tacos que no te resbalen. Un fallo de ellos es un gol. Ya todas las marcas vienen con micha, porque tienen goma y aluminio. Por ejemplo, esta bota, ¿ves? Trae tacos de goma y tacos de aluminio. Este año ya es el martes o el miércoles. El árbitro te confirma la equipación que va a jugar el domingo y tú tienes que llevarte nada más entonces la equipación que tú vas a jugar el domingo. Antes teníamos que llevar una primera, otra por si acaso. ¿Cambiarnos? Sí, hombre, claro. Pero siempre con lo nuestro, ¿eh? Hemos tenido que cambiar de colores, sí, pero siempre con el escudo en Málaga. Aparte del sello, aquí te lleva la temporada en la que estamos jugando, el sello de la liga. Los que venden en las tiendas no lo tienen y aparte es como si fuera de plástico. Ante a bombazo, a bombazo. Ante a bombazo y tenía que llevar los balones a la Federación Malaqueña. El toque, hay que darle el toque. Y nosotros siempre lo ponemos a 0-9. Los árbitros, hay veces que te lo miran y te piden que te lleves un saco, cualquier saco, se lo llevan y ellos revisan dos o tres balones y ven que está bien, que va dentro del orden de los límites, pero vamos, que es muy poca pena. Juanca estaba aquí, era compañero nuestro, estaba aquí en mantenimiento, ¿no? Estaba trabajando en una noche, y eran las 12, más o menos, a las 12 de la noche. Y me preguntó qué hacía, qué hora son estas estalitas. Y yo, pues, la hora que está abandonándose. Y entonces me dijo, pues, a partir de mañana, tienes un compañero nuevo. Y desde entonces, estábamos los dos aguantándonos. Y ya yo vi un puñado, ¿eh? Me llamó un día y me dijo que empezara a trabajar con Miguel. Y a partir de ahí, pues, llevo 19 años aprendiendo de Miguel. Es que no te podría decir lo que es Miguel para mí. Un hermano es corto, ¿sabes? Decir que es mi hermano es corto. No sé, es como si estuviéramos casados, pero sin relaciones sexuales. Por ahora, ¿hombre? Pues, a veces... Vale, no, hombre. Es... Para mí, lo es todo. O sea, para mí, lo es todo. Yo estoy más tiempo con Miguel que en mi casa, con mi familia. ¡Jolera! ¡Vamos vistas! ¡Vamos, v'as voces! ¡Vamos, vamos y vamos! ¡Vamos, vay y en para que vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Son dos grandes, Nacho. Dos grandes, ¿eh? Dice, paso más tiempo con Miguel como si fuera mi pareja, pero sin relaciones sexuales. Una buena definición. Eso está muy bien. Tiene mucho arte los dos. Sí, sí. Pues que llevan años, fíjate, Miguel estaba en el extinto club de Porteo Málaga. Incluso ahora su hijo, su hijo. Algunas veces cuando no ha podido ir Miguel porque estaba enfermo. Incluso Juan Carlos también, que ha sido padre recientemente y tal. El hijo de Miguel Zambrana, que también está en la cantera. Y ha hecho una manita ahí también. Ha enseñado las botas, ¿no? Antes, estábamos hablando fuera de antena, anteriormente, hace unos cuantos años que no existían las mezclas de tacos, ¿no? Aluminio y de goma. Y esta gente, tenían y os hacían... Lo hacían ellos a mano. La gente que quería mejor tener una de aluminio y una de goma y otra que fuese mixta, depende de cómo estaba el campo, pues ellos cogían el guarrito taladro y te lo hacían. Y bueno, eso era una obra de arte, el ponerse ahí con el guarrito. ¿Y quedaba la bota intacta? Exactamente. Sí. ¿Y qué diferencia hay? A ver, aluminio, ¿cuándo lo usáis? ¿Solo aluminio? ¿Cuando está el campo muy embarrado o...? Exactamente. Cuando está muy blando, muy blando, pues aluminio. Ya depende un poco también del jugador, ¿no? Hay gente que ya no se pone aluminio. Como muchos, se ponen las mixtas y ya está. Pero normalmente aluminio es cuando el campo está muy blando y la de goma es cuando está más durito. O sea, ¿y mixta es goma y aluminio? ¿Y esto para qué? ¿Campo normal? Porque luego en la superficie de la hora de pisar, porque el aluminio, al tener seis tacos, pues hay gente que le duele luego la planta de los pies o le incomoda, algún taco se le clava. Entonces, al hacer la mixta, que como si fuese la de goma, pero tiene los tacos también de aluminio, pues digamos que es una cosa intermedia, ¿no? También clava, no tanto como en aluminio, pero clava más que una de goma, pero luego tiene la superficie de pisada, de contacto, pues es más amplia y es más cómoda que una de aluminio. Yo he preguntado a muchos futbolistas siempre, ¿por qué no usáis aluminio, por ejemplo? Porque veo que el otro día se rebalaban, muchos. Es que a la gente no le suele gustar por eso. Aluminio se cargan mucho los gemelos, ¿no? Sí, es más, son más incómodas, la gente está menos acostumbrada, la gente al final no está cómoda a la hora de jugar y prefiere ponerse otro... Lo mejor es goma y ya está. Bueno, goma es lo más cómodo, pero claro, también el campo tiene que permitirte ponerte goma. Si ha llovido o está el césped muy blando, con goma corre el riesgo de resbalarte. ¿Quién es el jugador que más te está sorprendiendo de este Málaga? Bueno, no me atrevería a decirte uno. Yo creo que... ¿Chavales de la cantera? Samu Castillejo, Samu García... Pues sí, los dos Samu, Recio, Javi Guerra, que ha llegado ahora y parece que lleva todo el año con el Málaga. Yo creo que se ha adaptado muy bien y yo creo que cada vez va a ir a más. Yo creo que la gente de la cantera que está saliendo ahora se está viendo que tiene mucha hambre, ¿no? Muchas ganas de demostrar y que la gente vea que son jugadores muy válidos. Yo creo que hay un grupito ahí importante de canteranos que va a dar mucho de qué hablar. Y los dos porteros, ¿qué te parecen? Ochoa y Kameni, ¿los has visto a los dos, no? Sí, a mí me gustan los dos. A mí, yo pensaba que en un principio Ochoa venía como titular, pero creo que Kameni se ha ganado un puesto, lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y mira, después de llevar tiempo sin competir, que apenas jugaba, porque bueno, estaba Willy, ¿no? Que lo estaba haciendo también fenomenal. Yo creo que le han dado su oportunidad, sabía aprovecharla y está demostrando que, bueno, que es uno de los jugadores más importantes ahora mismo que tiene el Málaga. Bueno, este Ochoa tiene mucho tirón mediático, sobre todo en su país. Imagínate México lo grande que es, hizo un grandísimo Mundial de Brasil. Hombre, no sé, enfadado no creo que esté. Estará molesto porque no juega, porque a todos os gusta jugar. Normal, normal. Y cada vez que lo ha hecho en Copa del Rey, lo ha hecho muy bien, las cosas como son. Él vive en Marbella y vive súper tranquilo, está muy a gusto, su familia, su mujer, su niño. Y siempre que tiene un día libre, pues se coge y se recorre la provincia. Hace poco estuvo en Mijas. Mírenlo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Tuvisteis 15 días en Alicante? 15 días. ¿Qué? ¿Han conseguido equipo? ¿Qué? 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 ¿Tú? Bueno, yo soy diplomado en el magisterio? ¿Qué? Estoy también sacándose? En el curso de entrenador. Hacer cosas. que esté vinculado. ¿Qué? 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 De estos pocos, ¿qué? De estos pocos, ¿eh? En el Betis pocos, ¿eh? Algunos hay, algunos hay. Hay, pero pocos, pocos. Pepe Mel, Pepe Mel, que ha escrito un libro, ¿no? O un par de libros. Dos libros. Dos libros. Le preguntaron, bueno, Pepe, ¿quién llevaba su libro en, o ha salido alguien de la plantilla su libro? Tú coincidiste con Roque, ¿no? El año que lo cedió el Junai, digo, el City, ¿no? Considiste en el Betis. Y decía, no, el único que llevaba mi libro es Roque Santa Cruz. Y es verdad, lo tenía Sallar Roque leyendo el libro de Pepe Mel. Es verdad, es verdad. Bueno, hace unos días han estado, bueno, el Málaga abre mercado, abre frontera, han estado dos jugadores del Cosmos, de Nueva York, entrenando aquí. Dos jugadores, uno uruguayo y otro estadounidense. Y lo han hecho bien. Han vuelto otra vez de nuevo, pues han estado, bueno, relacionándose, que eso está muy bien a entrar con el segundo equipo, el de Salva Ballesta. Vamos a ver cómo ha resultado todo esto. El New York Cosmos es un proyecto nuevo. Empezó hace dos años. De a poco va creciendo. Le falta para hacer como un equipo como el Málaga, que es un equipo grande. En Nueva York, los jugadores son un poquito más físicos. Y aquí, los jugadores son muy tácticos y más habilidad con la pelota. Pues todavía le faltan como unos siete, ocho, nueve años, con un poco más de nivel de entrenadores y un poco más de nivel de cantera, sobre todo, de trabajo con cantera, para que la liga de allí pueda algún día llegar a ser una liga de primer nivel. Pero no, por recursos, seguro que no es. Los métodos de práctica son muy parecidos. Creo que la intensidad y todo es parecida. Lo que sí acá hay más libertad, más libertad de juego. Todos los jugadores tienen mucho, ¿cómo se dice? ¿Skill? Mucha habilidad. Sí, con la pelota. Creo que el Málaga es mucho más avanzado. Obviamente el Cosmos hace dos años que recién revive. Todas las personas son muy profesionales. Tuvimos la suerte de ver el estadio, las prácticas de primera, con la reserva, y todo muy lindo. Pues hablando con Mario Usillo, pues surgió la idea de poder mandar chavales de allí para vivir aquí una experiencia, la verdad que para ellos única. Es una experiencia muy buena. Málaga es una ciudad muy especial. Y más importante, las personas son muy buenas. Es una ciudad increíble. Increíble. Bueno, es invierno y parece verano. Y la idea es continuar con este proyecto, que poder mandar más jugadores aquí. Y ya te digo, que de aquí también puedan ir para allá. El Málaga es un cuadro de primera, un cuadro grande. Así que disfrutamos mucho la estadía. Y queremos agradecer a toda la gente y todo que lo hizo posible. Y al entorno del Málaga, que la verdad que nos esperaron con los brazos abiertos. Nos trataron muy bien. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abriendo fronteras el Málaga con estos dos chavales del Cosmo. Ahí no estaría nada mal, ¿eh? Buen sitio, buen lugar. Un equipo que además quiere ascender. Porque el Cosmo, ¿te acuerdas que es el Cosmo de Nueva York de Pelé? ¿Qué jugó Pelé allí? ¿Y quién más jugó? Un jugador importante estuvieron allí. Bueno, ahora está Sena. Ah, de verdad, Sena, sí, sí. Es del Villarreal y está allí jugando. Muy bien, Nacho. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Que encuentres equipo y aquí nos tienes para lo que necesites, Nacho. Muchas gracias. El placer ha sido mío. De verdad que nos alegramos muchísimo. Y, joder, recordamos tantos tiempos. Hemos pasado muchos años, ¿eh? Mucha batallita. Mucha batalla. Para escribir un libro. Eso sí que es verdad. Muchas gracias, Nacho. Que te vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros. Mínima pausa. Tenemos Álvaro del Río, de la Copa Colegial, el baloncesto. Que también vamos a hablar con Álvaro del Unicaja, del Clínica Rincón. Tenemos más cosas hasta, no sé, hasta que duremos aquí en la grada, en Andaluz. No se vayan.